Ya no me he olvidado de ti Antes que lo hicimos aquella noche Fue mentira de ella que yo te amaba Pa' sentirlo adentro de ti De tus sentimientos quiero nada No fue para que te acostumbrara Pero me llamas si quieres sexo Pero si tú sabes que conmigo tú te vas Porque él no te hace sorreír Mi bebecita oigo cuando tú te vas Pero por tu amiga a mí me encanta verte ir Y ahorita ahí conmigo tú te vas Porque ella ni te hace venir Mi bebecita oigo cuando tú te vas Pero por tu amiga a mí me encanta verte ir Te rías rondo Con ese tipo tú siempre estás triste Triste Yo no sé por qué tú te envolviste Te enamoras tú loco de este chiste De cuesta no te diste Ese año más tú misma te lo hiciste Y yo siempre te estoy esperando Cuando Yo no sé lo que tú estás pensando Regresa que es la hora tú pasando El tiempo se te está acabando Si no pues entonces vete volando Tú no te mereces que te falles Él no te lo hace como yo Yo sé el detalle Dime que tú quieres que tú vayes Calla que no se entere nadie Tú no sabes cuánto yo te adoro Tú eres mi princesa mami tú eres mi tesoro Si él no te valora mami pues yo te valoro Que siempre quiero verte con la otra mano de oro Tú diablo Tú eres mi kilo y yo soy tu Pablo Tú te mojas cuando te hablo Y te pongo en cuatro Mi demonia Te quedas o te vas tú estás errónea Diabólica Se viste toda negro gótica Una diablo es mujer Y me dame todos los tatuajes en mi piel Bebiendo cogeína Y tus nalgas son mi heroína Baby tú eres una diabla Y tú tienes cara de que te gusta ser infiel Y te quiero en mi cama Y tú quieres que yo traicione a mi mujer Baby tú sabes que conmigo tú te vas Porque no te hace sonreír Me besita odio cuando tú te vas Pero por tus nalgas a mí me encanta verte ir Y ella ahorita ahí conmigo tú te vas Porque ya ni te hace venir Me besita odio cuando tú te vas Pero por tus nalgas a mí me encanta verte ir Ua, 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 ua A mí no me dejes solo No hay adictos con ese cuerpo de Colombia Ese burita demencia Tú eres mala influencia Porque te hicieron pa' mi preferencia A tus ciruganos le mando saludos No falla que cuando te desnude me quedé mudo Todos los que te tiraron fui el único que pudo Dile que yo soy el que te date a menudo Me encanta cuando te desahogas encima de mí bailando Cómo me miras cuando te estoy dando Me quitan ese nega lo confieso Gracias a Dios que no se escucha lo que pienso Conmigo es un pasaje sin regreso Y voy a secuestrarte aunque mañana caiga preso Y mandalo a volar Es un morón que no te supo valorar No digas que no porque te puede juzgar Esto que tengo aquí tú tienes que probar Él habla mucho y no sabe cómo mojarte Te falta de cariño lo hace solo con mirarte Tú lo que necesitas es un hombre que sepa tocarte Yo en el fronteo dejo que el IP rezarte Conmigo no tienes que mentir En la cama no tienes que fingir Que estás bien No cojas lucha con el tipo si peleas Mándale el carajo y dile que conmigo tú te vas Porque no te hace sonreír Bebecita odio cuando tú te vas Pero por tus nalgas a mí me encanta verte ir Ella ahorita ahí conmigo tú te vas Porque ya ni te hace venir Bebecita odio cuando tú te vas Pero por tus nalgas a mí me encanta verte ir Wow, here is my baby Real hasta la muerte, baby Ay, tía Dímelo daré Mera dime Luyan los intocables los Illuminati Dímelo Luyan, dime dime Luyan Mambo King, Mambo King Mera dime Hydro Dímelo Johnny Mera dime Ladio los intocables El adiós El adiós El adiós